Gracias por estar aquí con nosotros. Es mucha fortaleza para el periodo Sinaloense contar con su respaldo, pero sobre todo con su cariño. Aquí en Citaloa se le quiere, se le respeta y se le admira. Vamos a hacer un gran encuentro junto con usted, sí, señor, señor y señor, y todo el periodo Sinaloense. Saludos a los 10, un gran afecto a los secretarios, a la organización y al secretario general. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigo, jefe Samuel, muchas gracias por estar aquí, nuestro entero de la Garza. Saludos a Marcos y a toda la gente del Comité Ejecutivo Nacional que hoy nos honra con su presencia. Bienvenido a los gobernadores, Jesús Aguilar, gracias por caído, por su consejo, por su confianza, y sobre todo por estar aquí con nosotros. A todos mis amigos presidentes del Comité Ejecutivo Nacional que han sido en otra ocasión, fortalecen y atan a nuestro partido. Muchas gracias, amigos de presidentes y expresidentas del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.